Y fíjense que el día de ayer le dimos cuenta de algo importante, ayer se llevó a cabo el tercer encuentro de soberanía alimentaria, alimento tradicional y alternativa, así le llamaron a este encuentro allá en la unidad Morelos, en la secundaria técnica número 34 de la unidad Morelos, concretamente, en donde pues se ofrecieron diversas, diversos productos, productos orgánicos, productos que se pueden cultivar, se pueden elaborar, producir con menores costos, sin plaguicidas, sin fertilizantes dañinos, un objetivo que se han planteado y que me parece importante, por ello este encuentro fue importante, entre productores pues de diferentes alimentos, y además también pues hubo artesanías, también hubo mezcal, ¿verdad? Así es que hay muchas maneras de producir, y en esta expo, fíjense, nos encontramos algo muy interesante, una ingeniera industrial de aquí de Jojutla, Elisa Monserrat Pozas Martínez, presentó algo que le llama snacks para mascotas, sin conservadores, para perros y gatos. Dice que busca colocar su producto en este nuevo mercado, la presentación se dio por primera vez en el tercer encuentro de soberanía alimentaria, alimento tradicional y alternativa, realizado en la secundaria técnica 34 de Jojutla. La especialista dijo que debido a que los perros y gatos ya son considerados como parte de la familia, sus propietarios buscan productos para consentirlos y además que sean saludables. Fue así como, dadas las tendencias sobre este tipo de productos que están incursionando en el mercado, generó este alimento que busca recompensar a las mascotas, comenzando por las que tiene ella, que son unos perros, pero que no fueran productos procesados, que además no los pueden consumir a cualquier edad los animales, porque por lo duro de los alimentos, decía que tenía animalitos ya adultos y por lo tanto le costaba masticarlos. Dice que tras varios experimentos obtuvo el nuevo producto, que además es natural, sin aditivos, conservadores ni sal, en tres sabores, uno a base de carne, otro a base de vegetales y el tercero de plátano y cacahuate, elaborados con cereales, ácidos grasos y avena, sin saborizante ni ningún otro aditivo. Este tipo de snacks o de premio, se podría decir, uno es a base de carne, otro es a base de vegetales y otro de plátano y cacahuate, están elaborados con cierto tipo de cereales que pueden consumir los perritos y los gatos y también con ácidos grasos a base de coco, aceite de coco y avena y ya la base del sabor que es. No tienen saborizantes, les digo, no tiene sal, ningún aditivo, ningún estabilizante, nada, o sea, es completamente natural. ¿Qué situación está, Janet? Alimentos para perros ya de, bueno, pues ya más elaborados, más sabrosos, supuestamente nosotros creemos que están sabrosos, ¿verdad? Porque para eso se buscan esta combinación de sabores, pero ¿qué tan costosos son? Ah, pues nos refería que está, son precios accesibles, dice que vendía una bolsita que contenía cinco galletas, el costo era de veinte pesos, es relativamente barato, aparte de que consiente a su mascota, es como una botana para ellos. Exactamente, es un premio, decía, ¿no? Snacks para mascotas en esta semana, si no mal recuerdo, se ha hablado también de pasteles, de postres para las mascotas, sin duda esta es la nueva tendencia. Aquí ya hay un compañero que está diciendo que quiere para su gato, bueno, es que ya los animales domésticos, las mascotas son parte de la familia. Ah, los gatijos, los perrijos, ya se les consiente tanto, un sector de la población hace esto que mire, pues se antoja que puede pegar este proyecto, eh, también nos dijo que ya está revisando todas las condiciones para hacerlo de manera más masiva, ayer fue la presentación. Sí, y una exhortación para la ciudadanía, que puede tomar alimentos de la casa, hacer el procesamiento de estas galletitas, o de cualquier otra, para que el integrante de la familia, la mascota, pueda ser premiada a través de estos alimentos. Así es, así es, pues ahí tiene, aquí la primicia, y además es ingeniera cojutlense, vamos a ver qué destino tiene esta, este nuevo producto.